Hola a todos chicos, que tal, como estáis, bienvenidos otro día más aquí al canal Hoy os voy a traer un truco, un trucazo que me ha enseñado un colega que se llama Texy Tenéis su canal en la descripción Es de como conseguir la skin de alpinista y 300 pavos y una a la delta que os van a dar, vale Lo primero de todo, aunque parezca raro, tenéis que cambiar el idioma de la play, vale Tenéis que poner el idioma en coreano, vale, que es este de aquí Este de aquí, el que tenéis aquí, el que estáis viendo en pantalla El cuarto empezando por abajo, lo ponéis, esperáis a que se cambie el idioma, vale Y bueno, ahora tendréis la play en coreano y entraremos a Fortnite y ahora os cuento, vale Bueno chicos, como veis ya estamos dentro de Fortnite Lo que tenéis que hacer es dirigirnos a patio de juegos, una partida solo, sin nadie, vale Sé que no entenderéis una mierda de lo que pone, de lo que está pasando Vamos a conseguir la skin de alpinista, que supongo que sabréis cual es La pongo por pantalla por si acaso, vale, ahí la tenéis Y espera que la quito, fuera, ya está, bueno ahí la habéis visto la skin Y aparte te dan 300 pavos y una a la delta Una cosa que os tengo que decir, que la skin no os la van a dar al instante Os la van a dar el 28 de noviembre, que es cuando acaba el evento en Corea, vale O sea, la skin es de Corea, es un evento que han hecho allí especialmente para ellos Y lo que hacemos nosotros es ponernos el idioma en coreano Hacer las pruebas que tenemos que hacer Tenemos que dirigirnos aquí hacia las máquinas expendedoras, vale, las que hay aquí Y tenemos que dirigirnos a la máquina gris, vale Y tendremos que hacer los tres desafíos que nos dice, bueno, que nos ponen las máquinas, vale Vamos a dirigirnos hacia ahí Está aquí al lado de pisos, esto, bueno, lo de las máquinas lo han puesto ahora hace poquito Y se ve que han hecho un evento en Corea Lo podéis ir a ver a su página, la pondré abajo en la descripción Que es todo real, que no es mentira Y el 28 de noviembre, cuando acabe el evento, podréis conseguir las skins Bueno, es una skin, la del alpinista Con el símbolo de Corea y todo el rollo Y aparte también conseguís una a la delta y pavos, vale Bueno, vamos a dirigirnos aquí hacia la máquina gris Primero de todo, haremos la que cuesta madera, vale Esta primero Vamos a tirarla aquí al lago mismo, vale, aquí cerquita Ahí está Es muy sencillo, hacemos la, bueno, la misión, como la queráis llamar 3, 2, 1, bueno, hacemos esto, bastante fácil Vale, ya hemos completado la misión, perfecto Ahora vamos a hacer la otra misión, vale, que es esta de aquí La de ladrillo Que son bastante sencillas de hacer, vale Bueno chavales, acabamos de poner la tercera, vale La tercera que es la de ladrillo Y tenemos que coger simplemente estas bolitas que tenemos aquí Estas azules, que no se os olvide ninguna Recuerdo, algunas están un poco escondiditas, las cabronas Cogemos esta, perfecto Hay una que está para abajo, como esta de aquí Y lo que tenemos que hacer es una escalera Perfecto, ya hemos completado el desafío, vale Y lo próximo que tenemos que hacer es coger una de aquí Que es la de acero, que es la única que nos queda Que es la más fácil, yo creo Comparado con esta es una de las más fáciles La compramos Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí Hacia el riachuelo este de aquí Y simplemente completar la prueba de tiro, vale Este truco es real Ojo, que me he bugueado Que me he bugueado Bueno, si os bugueáis chavales, reaparecéis Vale, esto Eh, que, que, que Que está pasando Vale, ya está Bueno, si os bugueáis como yo Cogeis, reaparecéis Y ya está Caéis encima, vale Caéis encima de la estructura Y simplemente tenéis que disparar A, a los maniquís que tenéis ahí Vale, es muy fácil este truco La verdad Y el 28 de noviembre Recuerdo, van a dar las skins Las, bueno, la skin Con su, su a la delta Y, y pavos Ojo Aquí tenemos, bueno Cogemos una arma, la que sea Ponemos aquí a disparar A los, a los muñecos A los maniquís Como le queráis llamar Ponedse a disparar Como queráis vosotros No importa, vale Estáis aquí haciendo Veintipico segundos Veinticinco segundos Creo que son Y bueno Haciendo, ¿no? Ponéis aquí a hacer el mono No sé qué Disparamos a ese Al fondo Bueno, esto es bastante fácil Los desafíos son bastante fáciles El que toca un poco los huevos Es el de las bolas Pero bueno, no pasa nada Hacemos esto Pim, pam Truco, truco Y bueno Ya hemos completado la misión Simplemente Lo que tenéis que hacer Es salir ya de patio de juegos Salimos de patio de juegos Vale chicos Nos dirigiremos a la sala Y recuerdo que si habéis hecho esto Con el idioma de Corea Habéis ido a patio de juegos Habéis hecho estas tres misiones Digamos entre comillas Os van a dar los 300 pavos Os van a dar la skin de alpinista Y esto no es fake Y recuerdo que el 28 de noviembre Os recuerdo Que el 28 de noviembre Os van a dar la skin Pero si Bueno, voy a hacer un tip Vale Que si Cambiáis la play al español El 28 de noviembre No os van a dar la skin Tenéis que hacer el truco El 27 de noviembre Y dejar la play en coreano Vale Muy importante Dejar la play en coreano Para que Bueno Ponéis la play en coreano Hacéis los desafíos estos Y dejáis la play en coreano Todo el día Hasta el día 28 Que os den la skin Los pavos y la delta Vale Voy a poner imágenes Vale De la página de epic En corea Voy a ponerlas ahora A continuación Y espero que os haya gustado El vídeo Dejad un buen like Suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Y poner un comentario Positivo Y veremos el 28 de noviembre Si os han llegado Esa skin Los 300 pavos Y la delta Muchas gracias Y adiós chicos Adiós Gracias